No sé, no te puedo tener, solo te puedo desear, pero tú ni te das cuenta O quizá ni siquiera me ves, sé que no te puedo tener, sé que no te puedo hablar Sé, sé que por mucho que no intenté, solo me quedará imaginada Sé que debo tener más ciencia, sé que nada soy una sin paciencia Pero quizá me falte el coraje, espero que reacciones con tu conciencia No sé, no te puedo tener, solo te puedo desear, pero tú ni te das cuenta O quizá ni siquiera me ves, o quizá ni siquiera me ves Me pregunto hasta cuándo estaré, enamorado de alguien que en mí me ve O quizá si me está viendo y de mí se está riendo Estoy sentado frente a tu portal Alguien me ha dicho que te mudas de aquí A este barrio se le habrá ido la luz Si te vas de aquí, me meto en tu maleta para vivir Lo sé, no sé, no te puedo tener, solo te puedo desear Pero tú ni te das cuenta O quizá ni siquiera me ves Si te vas de aquí, me meto en tu maleta para vivir